Con mi guitarra en la playa hago canciones de amor Y todo el mundo conmigo se divierte bajo el sol Y todo el mundo conmigo se divierte bajo el sol Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un verero sobre la mar Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un verero sobre la mar Con mi guitarra en la playa veo los barcos pasar Y el ruido de las olas en ti me hace pensar Y el ruido de las olas en ti me hace pensar Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un verero sobre la mar Ay pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un verero sobre la mar Con mi guitarra en la playa Una noche me quedé Cantándole mis canciones Aquel amor que encontré Cantándole mis canciones Aquel amor que encontré Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un verero sobre la mar Ay pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un verero sobre la mar Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un velero sobre la mar Pero mira, mira, mira que linda va Pero mira, mira, mira que linda es Pero mira, mira, mira su camina Parece como un velero sobre la mar